anda ganando un menken y enterado de que cosidad mal, nadie, yo estoy buscando en Google, ¿quién es eso? ¿quién da miedo? ¿como a darle spreezy, son que? no, eso no es ese ¿qué tal? no lleva el país, mano si, panquay está jugando ahorita en el avión ya, ya rompió allá panquay que ya rompiste, ¿eh? está en directo en el avión ya rompió ah, mi lado, panquay está a una panquay me quieren matar, me quieren matar, me quieren matar, me quieren matar, por favor, por favor joder ¿vió un video? ¿un tipo de GTA anda jugando o no? no ¿te invitaron al que se abra el 19? sí, sí, sí ah, ya, también estamos nosotros ahí sí, 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 si, aquí están ustedes también, sí me dijeron para win, hijo yo estoy confundida, no sé en que server hay un montón de servidores no, va a sacar uno ¿me invito a mi causa A, rompe el panquay? me dice para que entras a... jaja que bien, panquay tijos pero el pedo, ya no se, le digo voy a traer aca voy a hacer abrazos cerca con los chubbers de Free Fire te quiere rascar la view este Auron Prime, no vayas que vergüenza tenia este, desgraciado te quiere rascar tus 4 millones este panquay, piensalo bien esta que quiere rascar la view, hay uno arriba, hay uno arriba puta me cae esta me paro cayendo nada donde esta, donde esta? en la casa verde abajo hay uno en la grande mandarina ataca bien? si, ataca bien, aca esta paramos muy duro tumbio un, tumbio un ahí te lo dejo, ahí te lo dejo tumbio una a la verde a ver vamos a la verde, vamos a rematar eso pensado mi causa de... hay gente sin... si, 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 en factor y gente ah, ten la garita, ten la garita ten la garita cuidado, hay otro mas en el hielo rojo ese rompo pared, rompo pared rompelo, rompelo rompelo uy, que tipo se cayo mi causa de cara se revalo, se revalo, que fue? se revalo mi causa par, se nos paro muy duro de gampi, de gampi me falta 40 puntos pero heroico uy ya sobrao la haces bravo ese punk hay gente de la garita no no? no no me parece para no me parece para no me parece para el guay que vaya por la derecha la mia por la izquierda jaja que viene uy por que ah? que fue eso? que fue eso el guay? ya no, no quiero pensar punk guay jaja no se que he escuchado punk guay jaja no escucha nada yo escucha nada estoy rojo uy dice nada oh estoy rojo mano tipe pero rojo no se si ha sido mi barrio que esta reventando cohetones o que mano tipe pero falteamos no 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 yo no fui yo no fui yo no fui jaja ay ya no acabo de comer una piccola esta madre punk guay uy dice no jaja jaja uy jaja 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 yo tampoco uno que otro lo mas uno que otro que pone jajaja luego si es luz y seguro se caga jajajaja 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 bueno pero es que yo digo uy asustao jaja 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 jajaja jaja jaja en la pob jaja 1 jajaja jaja el viejo de jefraina esta primero jaja 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 tipe orejo haja jaja jaja No hay que ver, ¿no? Entras a Google y sale su nombre de una deportada. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, eso es... Sí, mano. O rompemos pan cuay a México, luego viviendo en un depa para casados. Que es Lucy Rosuna. De una. A Cancún. ¿No lo has contado el baile de nosotros? Nada, nada. Se sumaron. Si Lucy, Lucy, si hubiéramos ido nosotros a México los otros días que estábamos quedando, estuviéramos ahí en Cancún. Con los muchachos. Sí, con Donato. Alto video se acaba del baile ahí. En Cancún. Con pan con Nato. Con pan con Nato. Tú no subes bros en el baile. Imagínate Donato comiendo su paracela y yo grabando con mi camaraza ahí a Donato. No, pero un bros viajando a Cancún, hijo, no con Donato. No creerás como Donato sopló la vela. Claro, pones así, mira, pones así duerme Donato. Intensiva. De una. Lo que hago durmiendo mano con Barbie. De una mano así, de frío. ¿Qué andarán? Todavía, todavía, Bruno. Estoy comiendo por última vez acá mi chanchito, mi pollito. ¿Por qué por última vez? No sé, la gente me está asustando. No, no, por favor, de política. No, la gente me asusta nada más me dice, vas a jugar Free Fire en la vida real. Estoy preocupado. Claro, sí, a mí también me está diciendo eso. Venezuela 2 dicen, pero bueno, hijo. No, no, que político. No, no, F, amigo. Vamos rompiendo a México ya, Jeffrey. Ya compré el pasaje medio con Luaya. Sí, compré el pasaje medio con Luaya. Sí, compré el pasaje medio con Luaya. ¿Qué tal, Luay? Lucy, ¿cómo están? ¿Qué estás? Mandarina. Rojo de matones. ¿Estás rojo o no, Duay? Panquay está jugando ahorita en el avión ya. Ya rompió ya. ¿Panquay que ya rompiste? Están directo en el avión. Ya rompió. Ah, milón, Panquay. Está una, Panquay. ¿Qué tal, Pachicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal este señor Kenny? Que se ha muteado, que le llevó a la Gamby. Que llegue chévere. El señor Kenny está jugando este... Está jugando este... Este... Street Fighter. Street Fighter. Juego de hace 10 años. Está jugando ahorita en directo. Oye, ¿qué fue con... Con Buya de auto? No me caes. Buya. Estamos en unas fechas 11, P, mano. A dos días, P, guay. Está que me caes. Está mal. ¿Pero si te respondió a Goncha o no? Sí, mano. Buen contacto, la verdad. Hay EF que también está que lo maneja también. Estoy rojo, Quay. Pero EF que está como Tunas. Rojo también, palteado. Estamos rojos, Quay. Salimos de la misma... También está amarrado. Pero él por menos tiempo. Él ya en unos meses ya. Claro, pues, hijo. Yo estoy como... Ah, dos meses está al menos soportable. Pero dos años. Dos años más. No, mano. ¿Tú estás dos hijos? Claro, mano. Está palteado. Rojas. Tomatonazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy mal de la garganta, chicos. No puedo hablar mucho. Ya. Uy, eso no es una bomba. ¿Qué andas? ¿Vas a abrear por última vez el chanchito? Sí, acá estoy... ¿Me están jugando sin mí? Cero, humildes con los señores. ¿Qué estás comiendo? Ah, la masica es bien pescita. ¿Qué estás comiendo? Oye, suelveme. Te pones a bailar. Uy, uy, qué pat. No, te invitamos. Yo te estaba invitando y no entraba. ¿Verdad? Cero, humildes. Es que acá me decía la gente, me decía, te están invitando. Yo decía, no. Es que yo pensé, como yo le di mi número al señor Upanquay, si me necesitaba que me llame. No, que me llame. Gente, no quiero entrar, si no me voy a entrar. De repente ya están jugando, así está rojo. Sí, andábamos jugando, pero no estábamos aburridos. Andábamos comiendo. Ah, el payaso. Ah, bueno. O sea que... Uy. Uy, o sea que somos la cagada. O sea, lo somos la cagada. O sea, lo somos la cagada. O sea, lo somos la cagada. Team payasos. Team patada. Team payasos. O sea que somos lo peor. Chévere, pan guay. Chévere, pan guay. Chévere, pan guay. Cero, me llame un diseño. Chévere, pan guay. Chévere, pan guay. ¿Qué fue de Ken con el GTA? Baniablo. No sé de cómo es que... El músculo más noche. Bueno, qué ríces. Ah, el músculo. El día del mercado te da con el músculo. Le decimos pues, Jeffra, presiona músculo a este músculo F, ¿no? Y dice, qué le... Estaba 20 minutos hasta que no podía bajar de carro. Y decía, amigo, qué músculo, qué le das músculo, decía, mano. Y 20 minutos se salió, mano. Se le salió la garganta de la risa. Cortó directo y todo, mano. Qué ríces. Qué vergüenza. Rompe la puerta, mano. Sí, mano. Y pan guay se cae del carro, mano. Un de una se derramó del carro. ¿Quién? Pan guay, estamos en un carro en GTA. Qué ríces. En pan guay sí pego todo Kappa, eh, guay. Ahí quiero que te pego un par. Opa, oye, mano. Me han subido YouTube. Ne otro parche al faraón y al payasito. Se bajó a los cuatro de una, mano. Ay, la mierda. ¿No estás bravo? Claro, pero mal. Tampico. Baja uno, baja uno, baja uno. Ahí te digo. Oye. ¿Qué pasa, hijo? Rompemos, creo, en negro. México, mano. No, no. ¿A dónde se van ustedes de Kwey? No, que mala... No, amigo, que tonto, amigo. No puede ser. Bué. Pum, que buena. Pan guay sube. Por favor, hijo. Ahí va, cuando. Ahí va, cuando. Me quiere matar, me quiere matar. Ahí lo mata, lo mata. Me quiere matar, por favor. Vio un video de unas patas. Bueno, 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 bueno. está que te cuero, está que te cuero, cúbreme, cúbreme buena 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 mandarina buena laranja bueno, una manga no, no ya ok buena, mana, que buena salvada oye, nadie me cura su naranja ok, ahí te cuero y te cuero este oye no, ahí estaba moluteando, todo ah, pensé que era otro, por eso no lo curaba uy, queee no me dicen que le estaba haciendo motes estaba ilusionado por qué eh pingame No pegué Estoy la sana Estoy dojo Eloy me hizo pegar ese Ese doy Oh Eloy gracias mano por ti he llegado 90 mil en... ¿Cómo se llama? No me digas serrano mano, es el éxito Sigue llegando Vistas No me digas serrano Gracias, la mitad Ah la gente piensa que me voy al azul, gente, no mano Está el lobo ¡Que te arriba! ¡Mitarrero! Neutro ya vendió su foto ya, lo de Twitch Me han firmado... Se me hizo raro porque me han firmado por 20 años Me han firmado, estoy rojo Oh mano, creo que mis mis viewers ya se están yendo pero del país mano El rojo Ok, ya rompieron ya de una Ya rompieron ¿Quién está mandando mis fotos? Están a una ¿Quiénes son esos señores mano? Ay mano, cuando tienes comida acá en la mesa y estás en stream que te dan ganas de terminar la comida No sé por qué aún Obvio, porque quieres trabajar mano ¿Qué? Están aquí, eh Oye, aquí hay un señor que taques y corre mano tan loco y te conoces Patrón Debes estar contento, va a ganar tu viejo ¿Qué pasa gente? Están a una, eh ¿No es tu viejo? ¿Como alicen a tu viejo? ¿Como alicen a tu viejo? ¿Como alicen a tu viejo? ¿Vale su chapa? ¿Como alicen a tu viejo? Chumlet Llego chumlet No, chumlet Más de dos mil mujeres gozadas Mujeriegazo chumlet ¿Como alicen a tu viejo? Mujeriegazo No me digas, no estoy raro No me digas pan kuai 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 Que risa El pan kuai es un pancito de mi pueblo El kuai le dicen Si? Si me busco ahorita en google Acá en Perú hay pan kuai? En Lima, si si hay No que risa, no sabia No me digas, no me digas